¿Por qué el Ayuntamiento de Castellón busca a un comprador para una empresa privada? Si ya esa empresa privada tiene hasta cinco compradores al margen de la opción que está buscando el Ayuntamiento de Castellón a través de Miguel Pastor. Yo a raíz de esto, pensando en casa y creo que muchos oyentos lo habrán hecho, he llegado a dos conclusiones. Una, o el Ayuntamiento no se fía de Jesús Jiménez ni de ninguna de las otras cinco opciones, o es que el Ayuntamiento busca con este movimiento algún beneficio para él. ¿O pueden tener un compromiso? No sé, yo lo que he pensado en casa era eso, o bien buscar el Ayuntamiento un beneficio para él o por algún sector cercano al Ayuntamiento, si no, no tiene ningún sentido. Es decir, si no hubiera ofertas por el Castellón, es cierto, entonces el Ayuntamiento, oye, pues muévete, busca una solución. Pero habiendo cinco alternativas como supuestamente hay, entre ellas una que tiene base como para creérnosla, porque tiene el dinero, además el propio Jesús Jiménez lo ha dicho, que paga mañana al contado, aquí hay gatón cerrado. Es decir, que no nos engañen. Yo es que ya no sé cómo buscarle más explicación a esto, es que creo que está muy claro, ¿no? Es lógico lo que vamos a decir. Yo, estando el Ayuntamiento de por medio, estando la ONG, estando Miguel Pastor y tal, cómo se deciden, o parece ser que se deciden por esta ONG y rechazan las otras cinco ofertas que hay, una de ellas tan creíble como la de Jesús Jiménez, que habéis comprobado prácticamente toda la documentación en regla y las ganas que tienen de comprar y hacer un club, por lo menos un proyecto que empiece a ilusionar a la gente de Castellón. No lo entiendo. Es que lo que preocupa un poco es eso, que estamos a mitad de junio y se habla más de la venta que de realmente lo futbolístico, que es de ilusionar a la gente con nombres de fichajes de cada temporada que viene. ¿Os imagináis en un futuro? Digo os imagináis, porque esto sería una hipótesis, no es algo que tenga por qué pasar, o que haya pasado, o que vaya a pasar, o que esté pasando, pero ¿os imagináis un Castalia con un centro comercial en los bajos de Castalia, hecho a través de todo lo que se está generando a partir del Club Deportivo Castellón, en un futuro donde hemos visto que el interventor entre Estado ONG y Castellón está siendo el ayuntamiento, que es a través de Miguel Pastor, que todos sabemos quién es y a qué se dedica. ¿Tendría sentido todo esto o no? Digo os imagináis, ¿eh? Sí, no, es imaginártelo, te lo puedes imaginar, y realmente sería muy sano para el Club Deportivo Castellón, es decir, explotar a nivel económico comercial todos aquellos recursos que tengas. Pero ahí existe un poco la duda, ¿no?, de lo que ha estado pasando hasta ahora, es decir, ¿esos recursos se quedarán en el club o irán a otras manos? Lo digo porque va un poco a colación, a la pregunta que le hizo Xavi Sidro a Jesús Jiménez en su día, de por qué no le quieren vender a Jesús, ¿no? Y Jesús contestó esas tres cosas, ¿no? Una, en la que decía que... Sí, levantar lo que podía haber de capicheos... Sí, levantar el tema de la alfombra, que pueda salir mucho polvo de ahí... Otra, que no tenían dónde ir, y otra, que siguen pensando que hay negocio en el Club Deportivo Castellón. Que hubiera un compromiso, que es lo que te he dicho antes, podría haber un compromiso ya entre ellos de construir esa, digamos, esos grandes almacenes ahí en los bajos de Castellón. Hombre, no nos olvidemos, José Félix, que uno de los proyectos de Castellón cuando entró era construir un nuevo Castellón. De hecho, yo recuerdo... ¡Qué casualidad! Aquí entrevistamos al famoso arquitecto que ya tenía el proyecto en su mano pensado, Esteban Gasulla, si no recuerdo mal, que era el arquitecto que ya hizo el campo nuevo del español. De hecho, el proyecto era, evidentemente, no tan fuerte como el campo del español, pero una idea similar al campo del español. Lo contamos, esto hará por lo menos cuatro años o tres años. ¿Y por qué no se ha llevado a cabo ni siquiera han empezado ni nada? Por la crisis, les pilló la crisis. Yo creo que la intención cuando ellos entraron era esta, era buscar el beneficio económico dentro de este sector, el sector inmobiliario, y no lo han conseguido. Ahora, a lo mejor, en vez de hacer un campo nuevo, que parece que queda muy lejos, hay una segunda opción, ¿no? Que podría ser, imaginamos, esto evidentemente es todo imaginación, utilizar un estadio para buscar, sacarle, como decía David, que tampoco está mal, el máximo rendimiento económico en un estadio que es municipal. Y no lo podrían hacer también con Jesús Jiménez, lo mismo. Por supuesto, con cualquier opción. Pero es que en este caso, si lo hace Jesús Jiménez, el beneficio va para él, si lo hace el ayuntamiento, el AONG, el beneficio para quién va. Habrá que saber para quién va. Es lo que dice David, para quién va, ahí está la duda, ¿no? A vuelta de pausa más.